Hola que tal amigos como están los salve a su servidor amigo Cam Stépez y bueno en esta ocasión vamos a hacer un unboxing de una estación para soldar, como usted sabrá en mis videos anteriores en donde hemos soldado algo lo hemos hecho siempre con cautines de esos que son baratillos de 40 pesos, de 60 pesos de lo que habíamos estado utilizando y pues hemos trabajado bien cuál es el problema de que pues nada más me duran una o dos soldadas y se descomponen no sé, decía la marca, pues he comprado trooper, he comprado pues de todo y es el mismo resultado ¿no? a pesar de que no soldo mucho pues no duran, entonces pues ya me aburrí de esa situación y entonces decidí echarme una droguilla aquí con esta estación de soldado la cual antes de comprar pues estuvimos analizando cuáles eran las tres mejores opciones en cuestión de beneficio costo y pues bueno esta fue la ganadora de acuerdo a las reseñas y demás hay estaciones para soldar muy caras que cuestan incluso 12 mil pesos, hay unas de 20 mil pesos o sea hay muchas muy caras, pero bueno esas de entrada las descarte, obviamente de momento no tenemos ese presupuesto, pero pues esta decimos fue la ganadora y es una estación dos en uno que tiene cautín y la pistola de aire caliente también es para soldado y de soldado, además trae algunos accesorios entonces vamos a ver qué es lo que trae, la compramos en Mercado Libre es la estación para soldados dos en uno, 862D tipo Baku, marca Jiwa y también dice 852D, 853D pues deben ser los números de parte de lo que trae, le digo no es la mejor pero si es mi primera estación de soldado que tengo, entonces pues estoy muy emocionado, vamos a ver qué es lo que trae y pues a ver qué tal se ve de calidad, así viene en la caja, bien selladito, obviamente dice Madin China aquí en el lado, la estación pues solo a soldar verdad, cautín, más accesorio, etcétera, etcétera, ahí está, vamos a abrirla desde ayer la quería abrir y soldar, algunas cosas que tengo pendientes para uno que otro tutorial, este, pero ya era tarde para hacer el video entonces dije no pues mañana me levanto temprano, así como no, ahí está, vamos a abrir, vamos a quitarle los dados, si no le pusieron un diuris ahí, agarro unas tijeras, ok, vamos a abrirla, ah que chido trae su, este moldecito de nivel seca, trae su manual que es lo primero que vamos a analizar, como le comenté nunca hemos utilizado una estación de soldado entonces al preguntar por la garantía pues me dijeron que tiene un mes, sé que tenemos cuidados correspondientes, entonces vamos a revisar el manualito, ahorita lo checamos, al final vamos a ver primero que es lo que trae, trae un kit de puntas, le comento que el precio, obviamente no lo pagamos de contado ahorita, lo sacamos a mensualidades, queda como de 180 pesos al mes y la fuente queda como de 2200 pesos aproximadamente, le digo por eso usted quiere comprar una, obviamente ya le voy a decir que tal me funciona, en este video no creo porque la tenemos que probar un rato para emitir un juicio crítico, ahorita vamos a ver así nada más lo más general, trae dos, cuatro, cinco puntas de diferentes formas para adecuarse que sea la situación que se nos presente en cuestiones de soldado, ok, vamos a ponerla por acá, ahorita quito la caja, hay unas boquillas para lo que es la pistola de calor también, igual de diferentes formas, tamaños, aquí loco, aquí lo vamos a ponerla aquí mismo, aquí tenemos obviamente el cautín, pero antes esta el cable de la fuente, ah este no es el cable de la fuente, debe ser un extractor más bien, un extractor de soldadura, que es, no si es el cautín, es el cautín nada más que traía esta cosa tapando la punta, ahí esta el cautín, se ve de, pues una calidad digamos, buena, con este tipo de entrada, tapamos, vamos a ver que más trae, esto es para lanzar el aire caliente, me parece, ceparlo, vamos a quitar esto, ahí esta, bien ahí esta, el plástico se ve de buena calidad, aunque, pues tal vez no es la mejor calidad del mundo, pero, pues se siente bien, la primera vez que toco uno de estos, a ver que tal nos va desoldando, ah miren es que esta pegado, ya les enseño, esta pegado a la fuente, si este no es de metriz saca como el cautín, el conductor de corriente, la pistola pegada a la fuente, vamos a quitarle la bolsita, se ve, se ve bonita eh, ahora tengo pendiente de soldar varios cables de la maquinita, unas placas, algunas pistas de Xbox y demás, creo que me las sirvió bastante bien, yo estaba haciendo un tutorial de como poner un chip a la Xbox cuando se me moló mi cautincillo, entonces, pues apenas, voy a dar un gusto con esto, vamos a ver, ahora si, ahí esta, vamos a ver que controles trae, ok, soldering, ok, si vamos a soldar, encendido y apagado, entre las dos salidas simultáneas, yo llegue a pensar que era una sola salida y que intercambiabas este, entre la pistola de aire y el cautín, pero no, trae las dos, ahí trae la de soldar, aire caliente, eh, esto me imagino que es para regular la temperatura, dice manual o auto, pues ahí en auto, trae esta perilla para la temperatura de soldado y esta otra para la temperatura del aire caliente, esta muy bien, y esto me imagino que es para la presión del aire, hay valores del 1 al 8 en la presión, del 100 al más 480, imagino que esta en grados aunque no, ah si, esta marcado en centígrados, iba a decir que no estaba marcado, pero si aquí tiene la C, entonces esta bien para irle regulando de acuerdo al tipo de soldadura, ya ven que hay una más delgadita y otra más gruesa, entonces para cada tipo hay que aplicar la temperatura correspondiente, tenemos que aprender sobre eso también, eh, con los cautines convencionales, pues a que temperatura esta, quien sabe, esta bien caliente la cosa, nada más eso si sabemos, ok, hasta ahí topa, oh, muy bien, muy bien, vamos a dejarlo por aquí, pues esta, se ve bastante bonita lechura, es metálica, no se que iba a venir de plástico en su mayoría, pero no, no es metálica, tiene sus patitas y todo, o sea, no se ve mal, eh, habrá que ver como se comporta, está ahí un fusible, esto es bueno porque me imagino que por eso se me han fregado los cautines, no, por alguna descarguilla o no sé, una sobrecarga, marca voltaje de entrada de 110 volts de corriente alterna, ay caray, queda 120, no, en México, pero bueno, hay que comprar un regulador para que nos dure, espero, y pues ya, ¿qué más trae? la base, la base, la base para el cautín, y la base para la pistola, que este me imagino se pone por acá, si trae unos tornillos, si se debe poner de este lado, para poner la pistola de aire, no, del otro lado no trae, no, entonces si debe ser de este, se pone aquí y así, obviamente ya atornillado, oye que chido, está muy chido, vamos a abrir la base, ya no puedo abrir más el ángulo de la cámara, no lleva donde apoyarme, ahí está, base metálica, trae una, un trapito, imagino que para la soldadura, bueno es como una almohadita, lo que me falta es, como la fibrita esa, de alambre, para limpiar el cautín, esa tengo que conseguirla, esa si no la trae el kit, aquí está todo coqueto, entonces una vez que está todo conectado, así es como quedaría, no, aquí está, hay que quitarle esto, aquí tenemos los cablecitos, vamos a ver con cuidado, como sería la entrada, aquí está, con una pequeña cuerdita para asegurar, ahí está perfectamente conectado, pues me está gustando, será porque nunca había tenido una, como le comento, vamos a ver que tal sale de calidad, y al final de cuentas me va a servir para comparar, a mi meta es algún día comprar una, una de gama alta, esta digamos que es de gama, pues podríamos decir que es de gama media, para esto, bueno, luego les digo, otra marca también buena es la Weller, pero bueno, conforme vaya conociendo y atiriendo un poco de experiencia en esto, ya les diré cuál es, cuál está mejor, digo, obviamente el precio es un indicador claro, aunque no siempre lo más caro es lo mejor, y nosotros pues no soldamos diario, aunque sí, últimamente hemos estado soldando bastante, y vamos a ver si nos aguanta la carrilla, ok, vamos a ver nada más, aquí vamos a poner todos los elementos, y así demás, es todo lo que trae, a ver, vamos a ver algo de lo del manualito, nada más así, rápido, ok, características, usa, está en inglés, usa una alta presión tradicional, una termocúpula y temperatura medida por un circuito, operación igual, etc, etc, bueno, es que es demasiado texto, pero suena muy bien, esto asegura la estabilidad, el poder, y el calentador rápido, calentador de aire, que utiliza la última tecnología tipo esqueletón, alta calidad, no, y trae muchos puntos favorables, obviamente nadie vende, va un frío, habrá que estarlo probando, trae sus especificaciones en cuanto a consumo, 700 Watt, celular igual 700 Watt, ambiente de trabajo 0.40 centígrados, no, 0.40, C32 centígrados, 104 Fahrenheit, perdón, humedad, y almacén ambiente 35, 45, trae una tabla de comparación y performance, de acuerdo a los modelos de esta marca, el 852D, ahí este, 872D, imagino que debe estar más cara, trae más leds, unas trae display, otras no, esta al parecer si lo trae, trae dos displays, y pues así, igual este manualito, a ver si, si lo puedo poner por ahí, en la descripción una liga, cuando menos de esta tablita, igual lo escaneo todo, y por ahí lo subo, para que usted cheque, y trae obviamente las instrucciones de operación, dice que ponga la estación bien, y el manejador en el frame, lo que viene haciendo, pues ahora sí, que el cascaroncito, todo esto, conecta el cable de poder, requerido, prenda la fuente de poder, ajuste el termostato, y establezca la temperatura deseada, y bueno, aquí le muestra la misma, ¿no?, uso general, operación de soldado, conecten, sí, esas son las instrucciones básicas, obviamente lo tengo que leer con calma, y bueno, aquí está la descripción detallada, de las partes y demás, ok, pues vamos a probarla, a soldar y desoldar un poco, ¿vale?, muy bien, entonces aquí ya acomodamos, más o menos todo el rollo, se supone que, podemos encender o apagar, lo del aire caliente, y pues vamos a empezar echando, un puntito de soldadura, nada más, en esta motherboard, que no funciona, la agarramos para este efecto, voy a hacer un poquito para atrás, la fuente de poder, para que ahora llegue el calor, vamos a empezar a elevar la temperatura, del cautín, vamos a prenderlo, primero, ponerlo a 200 graditos, vamos a utilizar un poco de flux, no vamos a hacer nada en particular, solamente queremos, probar la, la herramienta, le falta más, ¿eh?, ahora sí que, esta soldadura, debe estar un poquito más, gruesa, ya ve que dependiendo de la, de la misma, del grosor de la misma, esta temperatura, en la cual se desolda, pero ahí vamos tanteando, hasta allá, parece, ahora sí, más o menos a 400 grados, se empieza a fundir, esta soldadura, ahí está un puntito, super guay, pues sí, solda bonito, bueno, se siente, bastante bien, como trabaja, esta nada en particular, solamente un puntito, ahí todo chueco, bien, ahora vamos a utilizar, la pistola de aire, solamente para ver, que tal calienta, igual le vamos a poner a, unos 400, a ver qué rollo, le vamos a mover aquí, con un lambrito, para ver si quita ese puntito, le digo, lamentablemente, no tengo, un extractor de soldadura, ni tampoco, mayita para desoldar, entonces, nada más, vamos a calentar, recuerde usted, tener precaución, con, el manejo de estas herramientas, para evitar lesiones, ah, falta la presión, la boquilla que agarré, ahí está, ya la quitó, la boquilla que agarré, tal vez es demasiado, grande, para este caso, pero solamente, estamos practicando, quitamos el puntito de soldadura, realmente, sin extractor, y sin mayita, vamos a apagarle todo, espera a que se enfríe, y de forma automática, pues todo se, se apague, ya va bajando la temperatura, en el display, conforme las cosas, se van enfriando, miren, pues le digo, para emitir un juicio así, crítico, necesitaría, utilizarla un rato, trabajarla un tiempo, y ver, como me funciona, no, ahorita se ve, que funciona, adecuadamente, pero ya el tiempo, lo dirá, pero bueno, se ve bien, se siente bien, vamos a ver, que tal rinde, y bueno, yo pienso, que sería todo, por este video, por este pequeño unboxing, agradezco, por sus likes, compartir, y comentarios, eso es todo, nos vemos, muchas gracias, y hasta la próxima, y más, y, 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 y y,